En Mérida se realizó Asamblea de Trabajadores de Tromérica, empresa que ejecuta la obra trolebus que beneficia a 500 mil usuarios de los municipios Campoelías y Libertador. Ejerciendo un poder popular, como dice la ley orgánica del poder popular, artículo 2, aquí se reúne todos los lunes, nos reunimos a las 7 de la mañana, tenemos una obra de seguridad, conjuntamente con el sindicato, quien es el que toma los reclamos sociolaborales. En la asamblea fueron discutidos asuntos laborales y se hizo especial mención a una exigencia de la comunidad residente en la avenida 16 de septiembre, la cual está siendo afectada directamente. Con relación a unos reclamos que tienen las comunidades, con unos trabajos que no se han realizado o que se piensan terminar de realizar en la avenida 16 de septiembre, y lo que queremos que se haga antes de entregar la obra. Nuestro merca, la parte de atención al ciudadano, no ha recibido ya la denuncia y ellos ya están trabajando en eso para que se pueda resolver lo antes posible. Ya ellos tienen conocimientos, fotos y se les va a hacer legal las actas para que ellos también tomen cartas y puedan hacer esos arreglos lo antes posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!